la ayuda tv ahí ya la tenemos en posición para instalarla una vez puesto le podemos pegar con un pedazo de madera así para que entre la polea hasta dentro es mejor usar un pedazo de madera para no lastimar el metal ni nada este es un pedazo de madera y con eso le vamos a pegar para que se meta hasta allá como pueden ver ahí ya llegó a su lugar lo único que voy a hacer es proceder a apretar el tornillo y ahí quedó lista la instalación es súper fácil recuerden que cuando le pegan con la madera le tienen que pegar duro porque se necesita que se le pegue duro con el el mazo y la madera ok amigos espero que les sirva en algo el tutorial nos vemos hasta la próxima gracias por visitarnos adiós